El programa de ejecutividad de la UOC aporta una visión global y estratégica orientada a la toma de decisiones a lo largo de todas las áreas que abarcan la cadena de valor de la empresa y tiene un impacto en la promoción profesional y en la competitividad del participante porque le dota de herramientas, habilidades y competencias para hacer mejor su trabajo y crecer como profesional y como persona.